Un encuentro del COSUM regional en donde van a intervenir obras sociales universitarias a nivel nacional del NOA y del NEA y justamente es ampliado porque van a intervenir otras obras sociales como las obras sociales de San Luis, de Comodoro Rivadavia, de Luján y de Entre Ríos. El objetivo central es generar proyectos para llevar al plenario del COSUM que se realiza en Bariloche y poder generar una agenda de trabajo con temáticas que benefician profundamente a las obras sociales universitarias nacionales, especialmente en estos momentos en que la gran mayoría está pasando por momentos muy difíciles. ¿Cuáles son algunos de los temas que podrían estar presentes en esta agenda? El tema central, aunque no es el único, es la modificación de la Ley de Obras Sociales Universitarias, la 24.741, específicamente en un inciso de un único artículo que es en el que nosotros promovemos que el aporte o las contribuciones, mejor dicho, que las universidades hacen a las obras sociales hacia los docentes sea con jornada de tiempo completo. No así para los no docentes porque el aporte de los no docentes ya es de jornada de tiempo completo. En cambio nosotros, acorde al cargo y a la dedicación, tenemos un aporte diferenciado. ¿Este sería uno de los aspectos que se estaría modificando? Este sería uno de los aspectos. Lo otro de los aspectos es recupero. ¿En qué consiste el recupero? La gran parte de los afiliados tienen dos obras sociales. Generalmente el costo mayor siempre recae sobre una obra social. Si nosotros tenemos un afiliado que tiene dos obras sociales, podemos compartir gastos. Otro de los temas a tratar es justamente el reaseguro de salud. En estos momentos las obras sociales estamos afrontando costos extraordinarios. Entonces una alternativa, hasta que se puedan equilibrar las obras sociales, de hecho nosotros lo hemos realizado, generamos un aporte a una aseguradora de salud y de esa manera cuando tenemos enfermedades complejas de altos costos, como pueden ser trasplantes renales, para darte una idea, el afiliado está asegurado. ¿Y cómo estará organizada la jornada de trabajo? La jornada se realiza en el Hotel Menosi. Vienen en estos momentos más de 12 o 13 obras sociales universitarias sumadas a nosotros. Vamos a tener la presencia del presidente del COSUN. Va a ser una jornada de trabajo en mesas para poder preparar los distintos proyectos. A la tarde tenemos una invitación por parte del rectorado para recorrer las instalaciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y al otro día tendremos un día de recreación, en realidad es un día para compartir entre nosotros, pero obviamente los temas profundos de las obras sociales van a seguir en el tapete. Pero es un día de discovery. ¡Cuáles tenemos un día! CC por Antarctica Films Argentina